Frank, como lo dice el título de este video, el economista David Rosenberg piensa que la economía de los Estados Unidos tiene un 75% de probabilidad de entrar en una resolución durante este mismo año, 2022. Por eso en este video te voy a explicar cuáles son sus motivos que sustentan esa declaración que compartió con Business Insider. Además, veremos cuáles son sus escenarios y los tres sectores que él piensa que se podrían beneficiar. Y por último, Frank, al final del video te voy a compartir mi opinión, así que empecemos este video. Bienvenidos a mi canal, Frank. Soy Dani Pérez, cofundador de MDC y de The InvestorU, y disfruto mucho compartir contigo los análisis que hago para mí mismo y que utilizo para mis inversiones. Por eso, si te gustan este tipo de videos en mi canal, te pido que dejes un buen like a este video, así conocer que quieres seguir viendo contenido sobre oportunidades de inversión. Y si eres nuevo en este canal, si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que recibas un aviso cada vez que publique un nuevo video. Empecemos por conocer quién es David Rosenberg. Actualmente es el presidente de Rosenberg Research, que es una firma que hace análisis de mercado y estrategias de inversión. También ha sido economista y estratega de Gluskin Chef y Merrill Lynch. Sus declaraciones generalmente son reseñadas por los principales medios económicos y bursátiles del país, con lo cual es un referente para algunos inversores. Y bueno, uno de esos señalamientos que se produjo hace unos días, muy recientes, que hizo a Business Insider, es que decía que Rusia no va a volver pronto al orden económico mundial, lo que tendrá unas enormes implicaciones para la cadena de suministros global y para los productos básicos. Entonces, partiendo de la idea de que Rusia no va a volver y que este escenario de Guerra Fría 2.0 está muy presente, esto va a contribuir a que exista un 75% de probabilidades de una recesión este año en los Estados Unidos. Pero entonces entendamos qué es una recesión. Bueno, significa que hay un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo. Es decir, ya no crece al mismo ritmo como lo venía haciendo. Por lo cual se considera que cuando la tasa de variación del PIB de un país es negativa durante dos trimestres consecutivos, estamos en un escenario completo de recesión. Ahora conozcamos cuáles son las razones, los argumentos que está diciendo David Rosenberg para estimar que él puede darse una recesión muy pronto. Él parte de la premisa que la economía y sobre todo la bolsa de valores se ha visto fortalecida en épocas de pandemia por estos tres factores subyacentes. Primero, estímulos fiscales incesantes. Segundo, una política monetaria muy complaciente. Y tercero, la reapertura de la economía. Por ciertos factores que en este momento él dice que ya debemos empezar a mirar por el espejo retrovisor porque ya no parecieran estar presentes. Además comenta que la respuesta de la Reserva Federal a la inflación ha sido demasiado tardida y poco agresiva. Él se está refiriendo a los apenas aumentos en unos pocos días de las tasas de interés por parte de la FED de 0.25% y de que al menos se den seis aumentos de tasas más este año. Rosenberg fue firme en decir que esta decisión ha sido un momento inusual para comenzar a endurecer la política ya que históricamente el Banco Central ha reaccionado mucho antes, aproximadamente en un 30% en un ciclo económico, cuando la curva de rendimiento aún es pronunciada. Eso le dio a la economía una pista más larga para el crecimiento. Sin embargo, para el momento que se tomaron las decisiones esta vez, estamos al final del ciclo. Él dice que estamos aproximadamente a un 80% y señaló que la curva de rendimiento ya se está aplanando como un panqueque. Es importante aclarar aquí que él se está refiriendo al aplanamiento de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro. ¿Qué podría estar dando señales de una recesión inminente? Esto ha sido un tema de debate en los últimos días y se ha reseñado muchísimo por los medios. Por eso considero que debemos hacer un pequeño paréntesis en las declaraciones de David. Quiero ponerte en contexto sobre los efectos de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro, porque muchos de ustedes me han preguntado o me han pedido que explique cómo funciona. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos reflejan en gran medida las expectativas de los inversores sobre las tasas de interés a corto plazo establecidas por la Reserva Federal durante la vida de un bono. Al comienzo de una expansión económica, las tasas de interés a corto plazo suelen ser bajas, pero los inversionistas esperan que eventualmente aumente, creando brechas así que ascienden constantemente entre los rendimientos a corto plazo y a largo plazo, o lo que los inversionistas llaman la curva de rendimiento empinada. Incluso si las tasas a corto plazo son aparentemente estables, los inversionistas normalmente exigen rendimientos más altos en los bonos a largo plazo, como compensación por el riesgo a una inflación inesperada y los aumentos de las tasas correspondientes. Por otro lado, las curvas de rendimiento con pendiente negativa, en las que los rendimientos a corto plazo superan los rendimientos a largo plazo, son muy raras de ver. De hecho, eso lo que reflejaría es que las expectativas de desaceleración del crecimiento impulsaría que la FED recortara las tasas. Estas son conocidas como curvas de rendimiento invertidas y, como te digo, tienen una muy mala reputación entre los inversores, ya que con frecuencia han precedido las recesiones en las últimas décadas. Pero bueno, ¿en dónde estamos en este momento? La curva de rendimiento de hoy no tiene exactamente una pendiente negativa, pero se estaba moviendo en esa dirección y, si te fijas, está super, pero super plana. La recha entre los rendimientos de los bonos a 2 años y a 10 años se ha reducido en alrededor de un 0.2 puntos porcentuales desde los 0.9 puntos porcentuales del principio de enero. De hecho, los rendimientos de los bonos a 3, a 5 y a 10 años ahora están justo por debajo del 2.4%. Esta tendencia ha hecho saltar la alarma en muchísimos sectores y es un poco lo que Rosenberg en su análisis menciona. Así que bueno, es muy importante siempre estar monitoreando las curvas y ver si está ascendiente, si está plano o si está descendiendo. Y eso es algo que te va a aportar muchísimo valor en tus inversiones e incluso en tu trading. Es por eso que en los videos del premercado siempre te estoy comentando un poco sobre ese tipo. Recuerda que esos videos los publico los martes y los jueves en mi canal de YouTube donde me consigues como Danny Pérez Trailer. Así que bueno, pasando a otro tema y ahora con respecto a o nos mudamos a la política fiscal, está pasando del estímulo a la moderación y David Rosenberg cree que este punto nada más le puede restar 3 puntos porcentuales en el PIB de los Estados Unidos. Ahora, además de todo esto, le debemos sumar factores globales que están fuera de control por parte de la Fed, como son, por ejemplo, el cuello de botella que existe actualmente en el suministro global y el aumento de los precios en las materias primas, energías, alimentos, provocado obviamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por eso, con estas razones principales, él dice que esto puede originar una gran recesión durante este año 2022 y que puede durar aproximadamente entre 4 y 6 trimestres, con lo cual esto puede impactar los mercados de manera negativa, donde él cree que puede bajar, y escucha bien, entre un 20 y un 30% de los precios actuales en los mercados y específicamente en el S&P 500. Incluso afirmó que el sector de bienes raíces residenciales también está expuesto en este momento a un alto riesgo por considerar que están en precios superinflados, con lo cual pueden tener una caída superimportante. Ahora presta atención sobre cuáles son los sectores que Rosenberg dice que se pueden ver beneficiados en el caso que se dé este escenario. El primero serían las de producto básico o como yo las llamo acciones defensivas, es decir, las que producen o comercializan productos que sin importar lo que esté pasando siempre se van a consumir o se van a vender. Ejemplos que te doy de empresas que producen ese tipo de artículos o de servicios son Walmart, Procter & Gamble, Nestlé, Coca-Cola, L'Oreal, son algunas de ellas. El segundo sector es el de salud, donde existen empresas como CBS, todos los laboratorios e industrias farmacéuticas. Y el tercer sector es el de servicios, que son las empresas que generalmente ofrecen servicios que son de consumo humano, como por ejemplo la energía, el agua, etcétera, etcétera. Frank, considero que la recesión en los Estados Unidos es probablemente algo inminente. Factores que habla Rosenberg son claves y en los patrones históricos se han dado con bastante precisión. Como lo he dicho en muchos videos anteriores, la Reserva Federal está entre la espada y la pared. Tiene muy poco margen de maniobra, con lo cual los ajustes a las tasas generan un efecto económico de ralentización del crecimiento. Incluso también siento que afecta la pérdida de credibilidad de la Fed, también evidente desde hace muchísimo tiempo. Además, sumémosle también que el gobierno de los Estados Unidos ha manejado muy mal todo el tema energético para su país. Y bueno, ni hablar del efecto del contexto global tan delicado que estamos viviendo, el efecto en las cadenas de suministro tan vitales que se ha dado por la invasión de Rusia y Ucrania. Y todo esto crea un escenario, un cuadro bastante crítico. Por todo esto sigo considerando que es muy probable que la inflación continúe por un buen tiempo. Y realmente a mí eso no me preocupa tanto. También pienso que no creo que aumenten las tasas de interés tanto durante este año, no creo que sean seis veces. Y además creo que van a ser probablemente un poco más leves, al ritmo que están pensando algunos inversores. Pero como siempre digo también en videos anteriores, a mí lo que más me preocupa es el crecimiento de la deuda. Es a mí si me tienen estado de alerta. Porque de generarse una crisis de deuda, ya sabes que el escenario que se puede dar va a ser bastante, bastante feo. Porque es que ese escenario afecta a todos los sectores, se va propagando de manera muy rápida y también impregna a toda la población. Y además creo que son crisis, las crisis de deuda generalmente son muy dolorosas y duraderas en el tiempo. Para mí todo está servido para que eso se dé en cualquier momento. Lo importante, Frank, es que puedas tener un plan que te permita estar preparado para todos los escenarios que se puedan dar. Por ejemplo, ¿cuál es tu escenario en este momento? ¿Cuál es tu estrategia si el mercado sigue subiendo? ¿Cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo en el caso que el precio del mercado siga subiendo? Y si pasa lo contrario, si de verdad todo empieza a bajar, ¿cuál es el plan que tienes? ¿Cuáles son las acciones? Ya puedes pensar en eso y ya lo puedes ejecutar simplemente cuando se dé. Y eso es importante, adelantarte, porque definitivamente es sencillo hacerlo. Porque es que lo que no quiero es que cualquier escenario que ocurra te agarre sin prepararte. Porque improvisar en este negocio es prácticamente muerte súbita. En resumen, entender lo que puede pasar, tener una acción para cada escenario y posteriormente ejecutarlo, aislando las emociones lo máximo que pueda, son algo de lo que, por ejemplo, a mí me ha dado demasiados frutos en mi vida como inversionista. Por eso siempre tengo, y lo he dicho en varios videos, un portafolio pre-crisis, otro crisis y otro post-crisis. Así que, friend, si el contenido de este video te aportó valor, espero ese buen like de tu parte. Además, espero que lo compartas con tus amigos y familiares que les apasiona todo lo que tiene que ver con inversiones y el entorno económico. También espero conocer qué piensas. Así que déjame un comentario y un aporte aquí abajo, para que así todos podamos leerte. Porque considero que todos lo vamos a agradecer, uno. Y porque ese aporte, esa discusión con respeto, siento que sumo demasiado para todos. Soy Dani Pérez y me puedes conseguir en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Twitter como DaniPérezTrailer. Por cierto, antes de terminar este video, quiero invitarte a que participes en un programa de membresía exclusiva, donde estoy analizando semanalmente acciones de la Bolsa de Valores desde el punto de vista fundamental y técnico. Así que aquí abajo en la descripción encuentras el link. Creo que es que de verdad se arman unos análisis y discusiones súper interesantes. Además, como te digo, evalúo las acciones que ustedes mismos me vayan diciendo con la metodología que diseñé que se llama Quick Check, que al final es evaluar para invertir en acciones de manera muy sencilla, pero a la vez un análisis bastante bueno, bastante profundo, que te permite tomar decisiones bastante interesantes. Bueno, hemos llegado al final de este video. Te mando un abrazo y te deseo una buena semana de inversión, buen trading y nos vemos en el mercado. Abrazo grande, friend. Bye. Suscríbete aquí al canal en este botón donde aparece mi cara y te invito a que veas este video con el título Curso de Acciones si estás interesado en aprender a invertir en acciones. Te recomiendo que lo veas porque te va a aportar unas buenas bases para empezar.